Dios es Padre María, de Maestra, gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, cura y rato en vos y otros pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte, amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense, por favor. Hermanos, Dios nuestro Señor, cuando están aquellos primeros seres humanos, que recordamos por los nombres de la Biblia, Adán y Eva, cuando están en el paraíso, Él pone una restricción, Él pone unos límites. Pero hemos gastado ya unos cuantos minutos tratando de explicar cómo es esto de los límites. El tema de los límites, que es más complicado de lo que parece. Porque cuando una persona externa a mí, un ser humano, me dice, me pone un límite, yo siento que es una voluntad que entra probablemente en colisión con mi propia voluntad. Porque yo realmente no quiero hacer lo que esa persona quiere. Entonces hay la tentación de pensar que las cosas que Dios manda son también como las palabras humanas. Es decir, que así como otro ser humano me puede decir, usted no puede viajar en esta ciudad, usted no puede andar a más de 20 kilómetros por hora, a más de 30 kilómetros por hora. Hay una ciudad en Inglaterra donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora. La gente no puede andar a más, o sea, no puede recorrer la ciudad, no puede viajar a más de 30 kilómetros por hora en sus carros. Ese es un límite externo, es un límite extrínseco. Es una voluntad distinta de la mía que quiere imponerse sobre mi voluntad. Por supuesto, para que no me pongan límite, no me pongan límite. Para que no me pongan multa, pues tengo que hacer caso. Pero los límites que Dios pone no son eso. No son voces simplemente exteriores, no es una voz exterior que se impone sobre mí, sino que cuando uno lo analiza bien, los límites que Dios pone son como una voz que sale de mi propio ser, de mi propia naturaleza. Por eso he dado el famoso ejemplo del hombre que quería saltar de un quinto piso. El amigo que le dice, no hagas eso, no le está poniendo un límite exterior. No es una prohibición externa y caprichosa, sino que en el fondo lo que le está diciendo es, mira, tu cuerpo no está hecho para eso. Como tu cuerpo no está hecho para eso, no lo hagas. O sea que no es una voz simplemente exterior. El día que uno descubre que la voz de Dios es una voz que viene de fuera, porque nos la predican los profetas, los apóstoles, la iglesia, pero que es una voz que viene de dentro, que viene de mi propia conciencia, que viene de mi propia razón, el día que uno descubre que la voz de Dios está tanto afuera como adentro, ese día uno empieza a ser libre, a ser libre en Dios. Uno empieza a ser libre en la voluntad de Dios. Uno empieza a ser libre, no como un capricho de uno que tendrá consecuencias, sino como una oportunidad de crecimiento. En el caso del paraíso, la restricción que pone Dios, pues ciertamente suena muy caprichosa, porque lo que Dios dice es, ustedes pueden comer de todos los árboles, pero no pueden comer de este árbol, y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Si nosotros nos vamos, a los grandes estudiosos y comentaristas de la Biblia, nos ayudan a entender qué significa eso de no comer del fruto o del árbol del bien y del mal. Claramente, no tiene nada de particular comer de un fruto que es bueno, pero es que resulta que en la Biblia, cuando nosotros hablamos de conocer, estamos hablando de un conocimiento íntimo, estamos hablando de una especie de fusión, estamos hablando de una especie de unión. Ustedes saben seguramente que en la Biblia, las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer, se describen como un conocimiento. Se dice, por ejemplo, que ese hombre conoció a esa mujer, y ese conocer significa unirse íntimamente. Y es muy interesante la comparación con la unión sexual, con la unión íntima, porque lo propio de la unión íntima, es precisamente quitar toda restricción, quitar toda aduana, lo cual se muestra precisamente en la desnudez de los cuerpos. Nosotros tenemos un límite natural en la vida social, que es la ropa que nosotros utilizamos. En la desnudez de la relación íntima, se está representando la supresión, la eliminación de toda barrera, y por eso la unión íntima es el quitar toda barrera, para decirle a la otra persona, soy tuyo, soy tuya. Por eso también dice el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, escriba por ahí en las citas que tiene que buscar, dice San Pablo, que el cuerpo del esposo ya no es del esposo, el cuerpo del esposo ahora es de ella, y el cuerpo de ella ya no es de ella, es de él. Es decir que la unión íntima, hace que desaparezca incluso la relación de posesión del propio cuerpo. Ahora mi cuerpo es tuyo, no hay restricción alguna, así como tú utilizas tus manos, tus pies o tus ojos, ahora yo soy tuyo, ahora mi cuerpo es tuyo, como quien dice puedes disponer de mí, y lo contrario, también ella dice y mi cuerpo es tuyo, este cuerpo es tuyo, todo lo que ves, todo lo que sientes es tuyo, es para ti, es algo sublime, es algo sagrado, y por eso con toda razón, nuestra fe, que tiene su raíz en la Sagrada Escritura, trata precisamente como sagrado, todo aquello que implica la entrega, lo que hace único el acto sexual, es la entrega, y por eso el acto sexual, no tiene comparación con ninguna otra interacción humana, si yo le doy a una persona una buena idea, si yo le doy la mano, si yo le doy el abrazo, si yo le doy un consejo, si yo le doy un perdón, estoy dándole algo de mí, pero lo propio de la unión íntima, es la entrega de todo, y eso es lo que significa conocer, conocer significa comulgar con, conocer el cuerpo de esa mujer amada, significa hacerse uno con ella, comulgar con ella, sé que estoy utilizando el verbo de la Eucaristía, esa es la relación profundísima, que tiene la unión matrimonial con la Eucaristía, así como yo comulgo, cuando el cuerpo de Cristo, llega a mi cuerpo, así también el esposo, comulga con el cuerpo de ella, ella comulga con el cuerpo de él, y por eso tiene casi características de sacrilegio, el adulterio, porque es tomar algo, que ya no es mío, sino de mi esposa, tomar algo para dárselo a otra persona, yo ya no puedo disponer así de mi propio cuerpo, ¿por qué? porque ese cuerpo ya no es mío, es de mi mujer, lo mismo ella, ella no puede decir, este cuerpo yo dispongo de él, no ese cuerpo ya es del esposo, esto es lo que vale para las personas casadas, esta es la hermosa sacralidad, que tiene el sacramento del matrimonio, y esto es lo que significa el verbo conocer, aquel árbol, según nos cuenta el libro del Génesis, se llamaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal, ¿qué significa comunicar del árbol, del bien y del mal? significa que yo me uno con lo bueno, pero tristemente también significa que yo, me uno con lo malo, que yo conozco lo malo, pero ahí el conocer no es discernir intelectualmente, acuérdese lo que estamos explicando del verbo conocer, conocer con el mal, conocer el mal dentro de ese esquema del Génesis, significa hacerme uno, con ese bien y con ese mal, y por eso, muchos autores dicen, que el sentido de ese conocer, o mejor dicho, comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, lo que significa, es pretender, que yo decidiré, por mí mismo, lo que es bueno, y lo que es malo, yo lo decidiré, es declararme Señor, es tomar el lugar de Dios, ese es el límite, que Dios les pone, y ese límite, ¿qué significa? pues, lo que hemos explicado, en la conferencia anterior, refiriéndonos a dos filósofos, no quise entrar en más filosofía, pero mencionamos a esos dos, a Sartre, y a Nietzsche, y que es lo que nos dicen, esos filósofos, que yo puedo decidir, por mí mismo, Sartre lo dice, desde la perspectiva, de la existencia, mi existencia, será la que determine, mi esencia, como quien dice, yo me puedo hacer, como yo quiera, como lo dice Nietzsche, yo sigo la moral, de los señores, yo no le pongo atención, no existe, para mí, otra restricción, sino sólo, el correr, de la vida, que llevo dentro de mí, no es, entonces, eso es lo que significa, comulgar, con el árbol, del conocimiento, del bien y del mal, y por consiguiente, como también lo han explicado, muchos autores, lo que esto quiere decir, es que, yo estoy tomando, el lugar de Dios, estoy quitándole, su lugar a Dios, y estoy declarándome Dios, pretendiendo, que yo puedo, decidir, que yo puedo, hacer lo que yo quiera, yo puedo, declarar, lo que yo quiera, como bueno, o como malo, según mi luz, mi deseo, o mi criterio, por supuesto, este es un gran error, el engaño, del demonio, lleva, a que, esta primera pareja, se rebele, contra Dios, una pequeña anotación, aquí, se ve, la astucia, del demonio, cuando, ataca, en primer lugar, a la mujer, hay un dato, que aprendí, hace poquito, he venido estudiando, esto hace tiempo, y hace poco, encontré, un dato, tan hermoso, que yo dije, es bueno, que lo compartamos, en nuestro retiro, cuando Dios, crea, a la mujer, dice, Dios, que es necesario, hacerle, al varón, darle al varón, una ayuda, adecuada, muchas personas, interpretan, ese texto, como si fuera, una declaración, de inferioridad, de la mujer, como quien dice, la mujer, es apenas, una ayudante, tal vez, la palabra, ayudante, nosotros, en nuestra cultura, la vemos, fundamentalmente, como una persona, que hace, un oficio, de menor importancia, pero, la palabra, que se utiliza, en hebreo, para decir, ayuda, está indicando, la persona, que es, capaz, de ayudar, mientras, que el varón, es el, necesitado, de ayuda, o sea, que en el libro, del génesis, lo que aparece, es que el varón, es el necesitado, y la mujer, es la que es capaz, lo más sorprendente, de esto, y eso fue lo que aprendí, hace poco, es que, el, el sustantivo, que se utiliza, en el génesis, el sustantivo hebreo, que se utiliza, en el génesis, para decir, que la mujer, es ayuda, ese sustantivo, la biblia, lo aplica, muchísimas veces, sabes, a quien, a Dios, 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 es el que puede, ayudar, en el momento, del peligro, Dios, es el que puede, socorrer, en el momento, angustioso, Dios, es el que puede, salvar, cuando las circunstancias, son adversas, o sea, que la palabra, que la biblia, utiliza, para referirse, a la mujer, es la misma palabra, que se utiliza, para indicar, el poder, que tiene Dios, para rescatar, para ayudar, para sostener, o sea, que lejos, de lo que parece, a primera vista, ese texto, muy lejos, de ser, lo que llamaríamos, machista, si tuviéramos, que usar, esa terminología, tendríamos, que decir, es puro feminismo, pero feminismo, del bueno, está declarando, el poder, que Dios, le da a la mujer, desde su mismo origen, o sea, que cuando ustedes, oigan, de empoderamiento, femenino, no se les olvide, que el primero, que le dio poder, a la mujer, fue precisamente, Dios, y ese poder, que Dios, le da a la mujer, se manifiesta, en tres verbos, que aparecen, de muchas maneras, en la Biblia, son los tres poderes, que tiene la mujer, por ser mujer, esos verbos, también se pueden aplicar, al hombre, por ejemplo, un hombre, también puede ayudar, a otra persona, sea hombre o mujer, pero, en la definición, de mujer, está esa palabra, ayuda, que es una, palabra de capacidad, una palabra, de poder, una palabra, que muestra, el empoderamiento, de Dios, para la mujer, según la Biblia, los tres, grandes, verbos, que describen, la ayuda, de la mujer, es decir, su capacidad, su empoderamiento, de parte de Dios, son, el poder, de gustar, con todo, lo que el gusto, produce, con todo, lo que el gusto, desata, con todo, lo que el gusto, logra, especialmente, claro, en el corazón, del varón, el poder, de gustar, segundo, el poder, de acoger, y convertirse, en lugar, de reposo, en casa, en acogida, en descanso, en un momento, vamos a explicar, por qué estos tres poderes, son tan grandes, el primero, es gustar, el segundo, es acoger, y el tercero, que es el más importante, de todos, es el poder, de dar vida, pero atención, dar vida, no es solamente, ser mamá, biológicamente, dar vida, significa, por ejemplo, cuidar, levantar, dar ánimo, restablecer, ayudar, precisamente, al que está caído, no es casualidad, que la inmensa mayoría, de las obras, de misericordia, que tiene la iglesia, han surgido, de corazones femeninos, entonces, esos tres verbos, son, gustar, acoger, y dar vida, dentro de dar vida, para quienes están tomando apuntes, que son más o menos, la mitad de ustedes, desde lo que alcanzo a ver, los demás, ya sabemos, que tienen una memoria, portentosa, entonces, para los que están tomando apuntes, recuerde, que dentro de dar vida, ponga un guioncito, y ponga el verbo, cuidar, cuidar, cada uno de estos verbos, se deriva en muchos otros, por ejemplo, el gustar, también significa, embellecer, no es sólo la belleza de ella, no es sólo el impacto, que causa ella, porque es bonita, porque le puede gustar al varón, no, no es sólo ese impacto, es la capacidad, de hacer bella la vida, de hacer grata la vida, gustar, acoger, y dar vida, esos tres verbos, son potentísimos, yo quiero, ofrecer un pasaje bíblico, de cada uno de esos verbos, para que se vea el poder, que Dios le ha dado a la mujer, y entendamos entonces, por qué el demonio, ataca en primer lugar a la mujer, básicamente, lo que el demonio sabe, es que las fuentes de la vida, están en el corazón, en la palabra, y en el cuerpo de la mujer, atacando a la mujer, lo que quiere es contaminarla, toda la raza humana, siempre repito esta frase, derribar a un varón, es como envenenar un vaso, derribar a una mujer, o sea, hacerla caer en pecado, es como envenenar un pozo, porque la mujer es manantial, entonces miremos el poder, como nos lo muestra la Biblia, el poder que tiene la mujer, en cuanto gustar, tal vez el ejemplo, más elocuente que tenemos, es el del libro de los jueces, a la altura del capítulo 13, cuando se nos cuenta, la historia de Sansón, usted recuerda, que Sansón, era capaz de vencer, a cualquier filisteo, esos eran los enemigos, de Israel en aquel tiempo, Sansón tenía la capacidad, de vencer a cualquier filisteo, de hecho, caían en masa contra Sansón, decenas, centenares, según dice la Biblia, seguramente es una, exageración literaria, miles, de filisteos, caían contra Sansón, los vencía a todos, a los varones, pero, una sola mujer filistea, venció a Sansón, ese es el poder del gustar, resulta que esa mujer, le gustaba sobremanera a Sansón, es el poder del gusto, el poder del gusto, es tan grande, pero tan grande, que puede hacer, que la persona, dejando sus criterios, y sus principios, siga un camino contrario, a lo que siempre ha recorrido, el otro poder, es el poder de acoger, el poder de acoger, es el poder de dar descanso, dar descanso, y dar descanso, significa, encontrarse con la otra persona, cuando es más vulnerable, cuando es más necesitada, cuando necesita un nuevo comienzo, descansar, el poder de acoger, es el poder de descansar, darle el descanso, porque es tan importante, darle el descanso, porque todo ser humano, eso incluye a hombres y mujeres, pero principalmente, aquí hablamos del varón, frente a la mujer, todo ser humano, necesita un lugar, de descanso, y cuando uno, se dispone a descansar, uno apaga las alarmas, uno quita las aduanas, uno se hace vulnerable, la vulnerabilidad, es propia del descanso, de hecho, si seguimos la historia, de Sansón, nos damos cuenta, que Dalila, la filistea, le habla a Sansón, cuando Sansón, está descansando, él descansaba, junto a ella, especialmente, en el pecho, en el regazo de ella, y ella se aprovecha, de eso, pero también, tenemos ejemplos, positivos, Jesús y sus discípulos, donde se nos dice, que descansaba, donde descansaba, él, él dice, que él no tenía, donde reclinar la cabeza, pero solo hay un lugar, donde se nos dice, que Cristo, encontraba descanso, en la casa, de una mujer, llamada Marta, Marta, de Betania, y su hermana María, de Betania, y Lázaro, y siempre, la Biblia, esa casa, la llama, la casa, de Marta, recuerde, que en las lenguas, semitas, quien se nombra, de primero, es fundamental, por eso, el apóstol, Pedro, siempre se nombra, en primer lugar, en las listas, de los apóstoles, y Pedro, no fue el primero, al que llamó Cristo, acuérdese, que fue Andrés, según cuenta, el capítulo, primero de Juan, fue Andrés, el hermano de Pedro, el primer llamado, y después, de que Andrés, había sido llamado, Andrés, fue el que llevó a Pedro, donde Jesús, pero aunque Andrés, fue el primero llamado, que Pedro, las listas, de los apóstoles, siempre presentan, primero, a Pedro, pues lo mismo, pasa con esta casa, de Betania, siempre se dice, que la casa, era la casa, de Marta, la famosa, Marta, de Betania, la casa, de Marta, es el lugar, de acogida, y en el libro, de los hechos, de los apóstoles, a la altura, del capítulo, 16, se nos cuenta, que Pablo, y sus compañeros, fueron, a la región, a la ciudad, de Filipos, en Macedonia, terreno, al que pertenece, hoy, ese país, que se llama, Macedonia del Norte, que ya es Europa, Pablo, y sus compañeros, llegaron a Filipos, y como empieza, la evangelización, de Pablo, en Europa, empieza, por una mujer, gracias a Dios, sabemos el nombre, de esa mujer, esa mujer, se llamaba, Lidia, y Lidia, estaba, junto con otras mujeres, en un lugar, donde, se reunían, para hacer oración, los judíos, y, lavaban ropa, y entonces, que sucede, que Lidia, se da cuenta, que llegan, estos predicadores, ella, era judía, y llegan, estos predicadores, anunciando, a Jesús de Nazaret, como el Mesías de Dios, y Lidia, dice, el evangelista, es evangelista, pero estamos, en el libro, de los hechos, de los apóstoles, dice San Lucas, Lidia, los recibió, los acogió, en su casa, bueno, la verdad, es que Lidia, tenía un temperamento, fuerte, algunos dicen, que era santandereana, eso no se ha demostrado, Lidia, dice San Lucas, que Lidia, los obligó, a quedarse, en su casa, los obligó, ustedes, que se van a ir, para donde va a ir, a donde dice que va, no, no sabemos, por eso, que es en mi casa, no, nada, pero, se queda en mi casa, los acogió, y que surgió, de la casa de Lidia, y de la acogida de Lidia, que surgió, la comunidad de Filipos, usted ha oído hablar, de la carta, a los filipenses, la comunidad de Filipos, nació, en el corazón, en la casa, en el amor, en la acogida, de una mujer, llamada, Lidia, llamada Lidia, el poder de gustar, puede hacer cosas maravillosas, puede hacer cosas muy buenas, por ejemplo, tenemos, una santa hermosísima, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, era una mujer muy hermosa, de hecho, ella no se llamaba Rosa, ese no era su nombre, la gente la llamaba, la Rosa de Lima, porque era la mujer más bonita, que había en Lima, en ese momento, por eso la llamaban Rosa, y ella, que era tan linda, con su belleza, atrajo muchos corazones, hacia Cristo, principalmente, gracias, aquí tengo, gracias hermano, principalmente, motivó, atrajo, el corazón, de muchas jovencitas, porque usted sabe, que las celebridades, atraen a otras personas, así como ahora, hay actrices, y hay cantantes, que se vuelven, tan populares, entre las jovencitas, que todas quieren, vestirse como la cantante, hacerse el tatuaje, de la cantante, cantar lo que canta, la cantante, etcétera, etcétera, eso fue Rosa de Lima, la belleza de Rosa, hizo maravillas, y por supuesto, la belleza de María, ha cambiado millones, y millones, y millones de corazones, una vez le preguntaban, a Sor Lucía, la de las visiones de Fátima, le decían, de todas las imágenes, que se han hecho, de la Virgen de Fátima, cuál es la que más, le gusta a usted, y ella dijo, todas son feas, todas son feas, la menos fea, la menos fea, no bonita, la menos fea, de las imágenes, que se han hecho, es la imagen, que hay en la parroquia, yo estuve en ese lugar, en la parroquia Fátima, dijo, esa es la menos fea, pero esa no es María, María es de incalculable belleza, y la belleza de María, tiene un poder, sublime, en el corazón, en el corazón, de todos nosotros, porque eso está, por encima, del simple gusto, de hombre y mujer, es una cosa, impresionante, es el poder, de gustar, ya hemos visto, el poder de acoger, y está el poder, de dar vida, el poder, de dar vida, por favor, busquen, en la carta a los hebreos, otro texto, para buscar, la idea, es que nadie almuerce, si no ha encontrado, todos estos textos, busquen, en la carta a los hebreos, el texto, que dice, mujeres, ojo, no dice gente, ni dice, hombres y mujeres, ni dice creyentes, dice, mujeres, mujeres, hubo, que recobraron, con vida, a sus esposos, por la fuerza, de su fe, impresionante, la fe, la fe, que da vida, el poder, de la mujer, que da vida, es algo, absolutamente, impresionante, Santa Catalina, de Siena, tiene una meditación, lindísima, sobre, el sí de María, como, cuando Dios, ha decretado, que su hijo, Dios Padre, ha decretado, que su hijo, se encarne, dice, no llegó el hijo, sino sólo después, del sí de María, es decir, María, es la que abre, la puerta, de la redención, hay una voluntad, que abre, las puertas, del nuevo universo, hay una voluntad, que abre, las puertas, de la nueva creación, hay una voluntad, que abre, las puertas, de la nueva humanidad, esa voluntad, es en primer lugar, claro, la voluntad, de Dios, que es compasivo, pero esa voluntad, es también, la voluntad, de María, la voluntad, de María, que abre, su mente, su corazón, su vientre, a la vida, la vida nueva, ella responde, con un sí, y ella es la que da vida, y de hecho, el nombre de Eva, significa, madre, de todos, los vivientes, bueno, toda esta explicación, sobre la mujer, es muy importante, porque ese texto, del Génesis, ha sido muy mal entendido, y muy calumniado, es un texto, que habla, de la gran dignidad, y del inmenso poder, que Dios le ha dado, a la mujer, entonces, Satanás, teniendo bien claro, en donde está el poder, porque muchas veces, el varón, lo que tiene es, gritos, y fanfarronería, y muchas veces, es la mujer, la que, organiza las cosas, imagínense, les cuento aquí, una anécdota, cortica, que me pasó en Irlanda, hay, ritos, dentro de la iglesia católica, ritos, perfectamente católicos, y en comunión con el Papa, donde los sacerdotes, pueden ser casados, o sea, hombres casados, pueden ordenarse, concretamente, en el rito, bizantino católico, hombres casados, pueden ordenarse, sacerdotes, por supuesto, el rito, bizantino católico, es bastante pequeño, la inmensa mayoría, de la iglesia católica, es el rito latino, donde los sacerdotes, somos célibes, pero yo tuve ocasión, cuando estaba, en la ciudad de Tálacta, en Irlanda, tuve ocasión, de concelebrar, con un sacerdote católico, válidamente, casado, no es que sacerdotes, se casen, es que hombres casados, son ordenados sacerdotes, entonces, tuvimos una santa misa, tuvimos una eucaristía, ya en el convento, los dominicos en Tálacta, y dentro de los concelebrantes, había uno, que era un sacerdote, casado, en perfecta comunión con el Papa, bueno, ya expliqué eso, después de esa eucaristía, teníamos una pequeña recepción, y esto me causó, una sonrisa muy grande, porque a la recepción, hay una comidita, que tuvimos con los frailes, y unos invitados, estaba también invitado, este sacerdote, y por supuesto, su mujer, rito bizantino, repito, los sacerdotes, pueden ser casados, en las condiciones que he dicho, entonces, estaba el padrecito, y estaba la mujer, todo muy, muy normal, avanzaba la reunión, conversaciones, unos pasabocas, lo normal, en una comida grande, porque éramos, yo creo que como unas 40 personas, en una comida grande, todo normal, y este padrecito, el padrecito casado, en algún momento, recibe una señal, esa señal es el codo, dos minutos después, el padrecito, y la mujer, se retiraban, que significaba ese codo, mi amor, nos vamos, y mi amor, nos vamos, es que el padre se va, entonces, él se despide, muy cordialmente, gracias, gracias a todos, vamos a retirarnos, ella también sonríe, ella fue la que organizó, ella fue la que organizó, esa salida, la mujer tiene mucho poder, mucho, mucho poder, y por eso, yo a veces pienso, que cuando hoy hablan tanto, de empoderamiento, de la mujer, en realidad, lo que creo que eso significa, es, quitarle a la mujer, los poderes, que Dios le ha dado, y en vez de que agrade, volverla fea, por eso, tenemos muchas feministas, extremas, que me perdonan, pero a mi Dios, no me quitó el gusto, ni los ojos, son feas, muy feas, entonces, quitarle el poder, que Dios le dio, volverla fea, en vez de ser una mujer, que acoge, ser una mujer, que amarga, y divide, y en vez de ser una mujer, que da vida, ser una abortista, entonces, fíjate, que el tal empoderamiento, femenino, lo que en realidad, significa, es quitarle poderes, a la mujer, los poderes, que Dios le dio, para convertirla, en una activista, de una agenda, política y social, sigamos, con nuestra historia, entonces, ya sabemos, por qué el demonio, ataca a la mujer, el hombre y la mujer, fueron vencidos, pero aquí hay que hacer, una anotación, que la hago siempre, algunos de ustedes, me han oído ya, esta explicación, para derribar a la mujer, se necesitó un ángel, para derribar al hombre, bastó, una mujer, entonces, dígame, quien es el fuerte ahí, cuando usted compara, lo que es el ser humano, que está por aquí, y el ángel, que está por allá, se necesitó la astucia, y el poder de convicción, de un ángel, para derribar a la mujer, en cambio, la mujer, que le dijo al varón, mi hijo, coma, y él, que le gustaba a la mujer, porque la Biblia dice, que Eva le gustaba a Adán, dice que con entusiasmo, dijo, esta sí, pero es que tampoco había, para escoger, esta sí, le gustaba, entonces, con ese poder, que tenía Eva, logró que Adán comiera, pero hay otra cosa, que también comentan, padres muy respetables, como los padres de la iglesia, Adán no hizo, lo que tenía que hacer, como varón, es que el varón, tiene un deber, con respecto a la mujer, y ese deber, significa entre otras cosas, defenderla, él no defendió a su esposa, está la esposa, conversando con una serpiente, y él ahí, como un bobo, sirva para algo, hombre, el varón, tiene un deber, tiene un deber, de ser luz, de ser protección, tiene un deber, de ser guía, en qué tiene que ser guía, no lo podemos explicar hoy, pero tiene un deber, de ser guía, para la mujer, porque la mujer, tiene una sobreabundancia, de información, con su cerebro, hiperconectado, entonces, en eso, el varón, tiene un deber, de ser guía, y Adán no ejerció, su deber, con ella, bien el pecado, que sucede después, mira el verbo, que aparece ahí, Dios cuestiona, esta es otra dimensión, de la palabra, de Dios, Dios no solamente, ordena, que eso es poner límites, y ya vimos, que poner límites, no es poner límites externos, sino declarar, lo que es la realidad, de las cosas, para que seamos libres, en verdad, Dios no solamente, ordena, sino que Dios, cuestiona, segunda intervención, grande, de la palabra de Dios, y esta intervención, es fundamental, porque el cuestionamiento, es el acto, respetuoso, por el que Dios, me llama, al orden, el cuestionamiento, de Dios, que normalmente, sucede, en primer lugar, en la propia conciencia, porque algo se dice, que la conciencia, es la voz de Dios, el cuestionamiento, es la voz, compasiva, de Dios, que no quiere, que yo me pierda, que me está diciendo, te has salido del camino, por eso Dios, pregunta, y establece un diálogo, con quien, con Adán, con quien más, con Eva, con quien más, no hay cuestionamiento, con la serpiente, no hay diálogo, con la serpiente, y eso era lo que quería destacar, a Adán le pregunta, cuál es la pregunta, que le hace, donde estás, a Eva le pregunta, qué es lo que has hecho, Adán responde, Eva responde, Dios le habla, otra vez a Adán, Dios le habla, otra vez a Eva, con Adán y con Eva, Dios establece, un diálogo, a la serpiente, que le pregunta a Dios, nada, no le pregunta nada, lo único que hace, con respecto, a la serpiente, es, declarar, dentro del universo, visible, la sentencia, que ya pesa, sobre el demonio, por elección propia, como esa frase, es tan extraña, yo le invito, a que la escriba, Dios, no establece, diálogo, con la serpiente, este es uno, de los argumentos, que usa el Papa Francisco, para decir, no se pongan, a hacer diálogo, con el demonio, nunca, hace poco, volvió a predicar, sobre lo mismo, y dijo, toda forma, de horóscopo, de adivinación, es una forma, de diálogo, con el demonio, toda forma, de brujería, es una forma, de diálogo, con el demonio, y dialogar, con el demonio, es dialogar, con un ser, que tiene, miles, millones, de veces, más inteligencia, que cualquiera, de nosotros, siempre vas a perder, en el diálogo, con el demonio, en toda forma, de brujería, toda, en toda forma, de superstición, siempre, vas a perder, siempre, por eso, el Papa, nos advierte, nunca, dialoguen, con el demonio, nunca, Dios, no dialoga, con el demonio, que es lo que Dios, hace, que era la frase, que estábamos escribiendo, declara, para el universo, visible, la sentencia, en que había, incurrido el demonio, por propia decisión, repito, para que la copie, incompleto, porque esa frase, no la encuentra, uno fácilmente, Dios, no dialoga, con el demonio, la palabra, de Dios, no se dirige, en diálogo, con el demonio, Dios, no dialoga, con el demonio, solamente, declara, para el universo, visible, aquella, condena, que ya, pesada, sobre el demonio, por decisión propia, aquella, condena, que ya, pesada, sobre el demonio, por decisión propia, entonces, porque Dios, declara, una sentencia, que ya existía, porque Dios, declara, esa sentencia, no para la serpiente, la serpiente, ya sabe, quién es, y el libro, del apocalipsis, declara, la serpiente, antigua, es el demonio, y Satanás, encuentra ese pasaje, que está en el apocalipsis, la serpiente, antigua, es el demonio, y Satanás, la serpiente, ya sabe, su sentencia, por eso, la serpiente, no, contradice, o como decimos, popularmente, en Colombia, no chistó, nada, la serpiente, no dice nada, porque la sentencia, que Dios, declara, es la sentencia, que ya ella, conoce, es decir, que el demonio, conoce, y esa sentencia, porque aparece en la Biblia, para que nosotros sepamos, cuáles son los ardides, del demonio, para que nosotros sepamos, qué tipo de engaño, quiere el demonio, y el engaño, que el demonio, fundamentalmente, quiere con nosotros, es que comamos, del árbol, del conocimiento, del bien, y del mal, es decir, que comulguemos, con lo bueno, y con lo malo, que pretendamos, conocer por nosotros mismos, qué es lo bueno, y qué es lo malo, hasta el punto, de decidir nosotros, qué es lo bueno, y qué es lo malo, pero bueno, eso en cuanto al demonio, más interesante, es lo que sucede, con Adán, y con Eva, porque la palabra, de Dios, es una palabra, que cuestiona, y qué significa, una palabra, que cuestiona, es una palabra, que ilumina, mostrándome, la contradicción, en la que he incurrido, mostrándome, el daño, que me estoy haciendo, es un abrirse, los ojos, es una luz, es un acto, de compasión, porque le habla, Dios a Adán, porque establece, un diálogo, con Adán, un diálogo, que empieza, con una pregunta, porque, por compasión, ¿dónde estás? mira, esa pregunta, como me gusta, a mí, predicar sobre esto, esa pregunta, es una pregunta, en la que empieza, la libertad, ¿dónde estás? mira, te doy sinónimos, de esa pregunta, y verás la fuerza, que tiene, mira, por ejemplo, un sinónimo, de esa pregunta, ¿hasta dónde has llegado? ¿hasta dónde has llegado? otra manera, de preguntarlo, ¿has visto, lo que te rodea? otra manera, de preguntarlo, que es, que aparece, en el libro, del profeta Jeremías, le preguntaste, a tu camino, ¿para dónde ibas? ¿esto era, lo que querías? ¿esto? por eso, dice, el libro, del profeta Jeremías, otro texto, para buscar, pregunten, pregunten, a los caminos, ¿esto era, lo que querías? muchas personas, han tenido, grandes conversiones, gracias a esta clase, de preguntas, gracias a esta clase, de preguntas, por ejemplo, la más conocida, ¿hasta dónde he llegado? por Dios, ¿hasta dónde he llegado? otra pregunta, ¿qué más me tiene, que suceder? otra pregunta, ¿yo por qué estoy aquí? ¿por qué me siento así? todas esas preguntas, son hijas, de la pregunta, que Dios le hace a Adán, y que es una expresión, insisto, es una expresión, de misericordia, Dios muestra, su misericordia, cuando te cuestiona, cuando te sacude, Dios muestra, su misericordia, cuando te interpela, cuando te deja, sin respuesta, respuesta, oye, así yo, ¿qué estoy haciendo? por Dios, ¿pero qué es esto? ¿pero dónde me metí? ¿pero yo por qué estoy aquí? ¿por qué estoy sumido, en esta tristeza? ¿por qué estoy haciendo, esto que estoy haciendo? ¿qué clase de gente, es la que me está rodeando? ¿cómo fue, que llegué yo a esto? todas esas preguntas, y otras parecidas, todas son, sinónimos, de la pregunta, que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás? ¿dónde estás? también significa, ¿por qué te fuiste de mí? ¿dónde estás? también significa, ¿quién te engañó? ¿dónde estás? ¿por qué no estás en casa? ¿dónde estás? también significa, ¿por qué te escondes de mí? acuérdese, que Adán y Eva, después de pecar, se inventaron unos vestiditos, fue el primer desfile de modas, que hubo, se inventaron unos vestiditos, pero no querían estar desnudos, el uno frente al otro, que era una desnudez bella y santa, la que Dios les había dado, porque se amaban, y eran el uno para el otro, como la pareja que tiene intimidad, era una desnudez bella, pero ya ahora, se volvieron extraños, se volvieron amenazantes, o se volvieron ídolos, el uno para el otro, entonces viene, la necesidad de ese vestido, de acuerdo con el relato simbólico, de la Biblia, pero además de taparse, los cuerpos, para no verse el uno al otro, pretenden, meterse, en el bosque, y que Dios, no los vea, o sea, que donde estás, también significa, porque te estás escondiendo, que tienes que ocultar, porque tienes que esconderte, dime por qué, porque te escondes, esa pregunta, es muy profunda, y la pregunta de Eva, no es menos profunda, que es lo que has hecho, usted sabe, que hay gente, que ha cambiado la vida, con esa pregunta, en un buen retiro espiritual, preguntas como esas aparecen, que es lo que yo he hecho, con mi vida, que es lo que yo he hecho, con mi cuerpo, que fue lo que yo hice, con ese hijo, yo estaba embarazada, que hice yo, con ese hijo, que hice yo, con mis amigos, que hice yo, en la universidad, que rastro, voy dejando yo, siempre me impacta, hechos de los apóstoles, capítulo 10, hermanos, el versículo, por favor, lo buscan ustedes, hechos de los apóstoles, capítulo 10, resume la vida de Cristo, en una frase lindísima, es Pedro el que la dice, ¿cómo es la frase? Jesucristo, pasó, haciendo, el bien, y liberando, a los suprimidos, por el demonio, pero sobre todo, lo primero, pasó, haciendo, el bien, esa es la pregunta, que Dios le hace a Eva, que es lo que has hecho, que también significa, cuál es el rastro, que has dejado, hace como un año, dos años, hablaba con una joven, amiga mía, que, como tantos, otros jóvenes, pues ya, ya salió de la universidad, y ya estaba entrando, como a su tercer trabajo, realmente no había durado, mucho en los trabajos, por distintas razones, en parte de ella misma, y en parte de los lugares, donde dan trabajo, ustedes saben, que hoy hay mucha gente, que le tiene miedo, a los contratos, a término indefinido, en todas partes, están luchando, es por mantener, a la gente siempre, temporal, provisional, el hecho, es que ella estaba entrando, a su tercer trabajo, y yo no sé, se me ocurrió, pero como sin pensarlo, se me ocurrió, hacerle esta pregunta, ella estaba cambiando, su trabajo número dos, al número tres, entonces yo le pregunto, y que dejaste tú, en ese trabajo, que dejaste, ella es muchacha, una chica, pues muy bonita, y muy inteligente, y muy de Dios, de mucha oración, entonces le pregunté yo, tú que dejaste allá, yo no sé, yo no pensé esa pregunta, no sé por qué me salió, pero ella tampoco, se la esperaba, y realmente quedó, como tan cuestionada, con esa pregunta, porque ella tenía la idea, se había hecho el propósito, de que ella, a esa empresa, no volvía, o sea, no fue una buena experiencia, que ella no volvía por allá, como no vas a volver por allá, que dejaste, esa es la pregunta, que Dios le hizo a Eva, que has hecho, cuál es el rastro, que vas dejando, donde tú vas pasando, qué rastro dejas, que he tenido, siete novias, ocho novias, que has dejado, en la vida de ellas, algunas de ellas, todavía lloran, con amargura, una de ellas, todavía te maldice, eso es lo que has dejado, eso es lo que quieres hacer, con tu vida, que has dejado, en esas siete novias, has dejado dos abortos, eso es lo que vas dejando, ese es el rastro, de sangre, de dolor, y de maldiciones, que vas dejando, esa es tu vida, qué es lo que estás haciendo, con tu vida, esa es la gran pregunta, entonces, la palabra de Dios, nos cuestiona, y es tan duro, el cuestionamiento, de la palabra de Dios, que a veces, uno no lo soporta, Moisés, Moisés llevó al pueblo de Israel, a la falda del monte Sinaí, también conocido como el monte del Oreb, es el monte de la alianza, Moisés llevó al pueblo, a la falda de ese monte, y les dijo, mañana Dios les va a hablar, mañana Dios les va a hablar, purifíquense, lávense, mañana Dios les va a hablar, y se levantó temprano, hizo unos preparativos, y ese día hubo una, el día señalado, hubo una manifestación impresionante de Dios, el monte, se cubrió de espesas nubes, se oía como un crujir de la tierra, y empezaron, a caer relámpagos, y a producirse incendios en el monte, y el ruido del viento, y el crujir inexplicable de la tierra, como una especie de terremoto, la Biblia varias veces nos habla de la voz de Dios, que causa como un terremoto, lo dice aquel salmo que dice, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, Dios sacude, que te pasa mar que huyes, dice otro salmo, que te pasa mar que huyes, y a ti Jordán, que te echas atrás, y a vosotros montes que saltáis como corderos, colinas que saltáis como carneros, en presencia del Señor se estremece la tierra, dice ese salmo, en presencia del Dios de Jacob, yo pensé que ustedes estaban escribiendo a toda velocidad el salmo, para buscarlo, pero bueno, no lo hicieron, ustedes se lo pierden, entonces, Dios habla y la tierra retiembla, la tierra como que reconoce a su creador, ese es el sentido que tienen esos textos, y entonces, Moisés lleva al pueblo, y empiezan unos truenos espantosos, unos grandes nubarrones, unos rayos que caían uno detrás de otro, y que producían fuego en la montaña, cuando la montaña entera estaba en fuego, la gente tapándose los oídos, y apartándose del lugar que les había dicho Moisés, Moisés dijo, gritando, háblanos tú, que no nos hable Dios, háblanos tú, háblanos tú, no soportamos esa voz, la voz de Dios, una voz poderosa, una voz que sacude, si sacude las piedras, acuérdate que cuando murió Cristo, se partieron piedras, una voz que sacude las piedras, cuando vino Pentecostés, se sacudió la casa donde estaban, cuando oraron, porque Pedro estaba preso, se sacudió la casa donde estaban, la voz de Dios, la presencia de Dios, que hace estremecer los pilares de la tierra, y entonces el pueblo dijo, háblanos tú, que no nos hable, ese Dios, que no nos hable, ya ve, háblanos tú, no soportaron la voz de Dios, la verdad es que muchas veces, aunque no se trate de trueno y centellas, nosotros no soportamos la voz de Dios, hay otro salmo para que empiecen a escribir, recuerde que uno de un retiro de estos, tiene que salir con la mano encalambrada, si usted sale y su mano está bien, está normal, no le aprovechó tanto el retiro, usted tiene que salir, para tener que meter la mano en agua tibia, por ahí con una sal de alguna cosa, otro salmo, dice, ese es el salmo invitatorio, el famoso salmo invitatorio, venida, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos, más adelante ese salmo, le voy a dar el número, es el salmo 95, más en la numeración de la Biblia, sin paréntesis, más adelante ese salmo, dice esta expresión, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante 40 años, aquella generación, me asqueó, y dije, son un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso, ojalá escuchéis hoy su voz, ¿qué quiere decir de eso? ¿qué quiere decir eso? que uno no soporta el cuestionamiento de Dios, uno no lo soporta, en el Evangelio, según San Juan, aparece otro texto, para que también lo busquen, vayan a la cajita aquella, y busquen, pongan ahí en su cajita, de los textos que hay que buscar, en San Juan aparece esto, Cristo está disputando, con algunos de los judíos, y les dice, mis palabras no entran en ustedes, mis palabras no entran en ustedes, es decir, no queremos dejarnos cuestionar, ¿por qué? porque preferimos nuestros caminos, Dios dice el Salmo 95, son un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, Dios le dijo al profeta Ezequiel, vete, vete a predicar, vete y predica, a la casa de Israel, pero te advierto, que son una casa rebelde, ve y predica, no te harán casa, que triste, no te harán casa, pero va y predica, son una casa rebelde, no te van a hacer caso, pero aunque no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta, eso es conmovedor, yo le pido a Dios, que a todos nos dé un corazón contemplativo, yo lo necesito tanto, un corazón así, para poder acercarme a la palabra de Dios, sin poder predicarla, necesitamos corazones contemplativos, como muchos de ustedes son adoradores, yo quiero decirles, que un buen adorador, desarrolla un corazón contemplativo, porque para eso está uno, frente al Santísimo, para ser un contemplativo, que escucha la palabra, que se bebe la palabra, miren, es muy impresionante, muy impresionante, lo que Dios le dijo a Ezequiel, vete a predicar, ve y predica, no te van a hacer caso, ¿por qué lo envía a predicar, si no le van a hacer caso, para ese tiempo perdido? y le repite varias veces, es la expresión con que, se llama Israel siempre, en el libro de Ezequiel, casa rebelde, casa rebelde, que también se traduce, el hogar de la rebeldía, esa es otra manera, de traducir casa rebelde, son el hogar de la rebeldía, como diríamos nosotros, en colombiano, la mata, son la mata de la rebeldía, pero si son rebeldes, si no van a hacer caso, ¿para qué predican? o sea, ¿para qué predica? quiero decir Ezequiel, ¿para qué manda a predicar Ezequiel, si no le van a hacer caso? la respuesta, está en esa frase misteriosa, aunque no te hagan caso, sabrán que hubo un profeta, es decir, el lenguaje último de Dios, es el profeta rechazado, ¿por qué ese es un lenguaje de Dios, el profeta rechazado? porque el profeta rechazado, hace visible tu rebeldía, le doy un ejemplo, mártir, más bien reciente, de hace unos pocos años, obispo, asesinado, Oscar Arnulfo Romero, obispo en El Salvador, un verdadero profeta, en muchos sentidos, Oscar Arnulfo Romero, predica, cada vez más predica, mostrando la injusticia, que está sucediendo, en su país, fue tachado de todo, de comunista, de muchas cosas, finalmente, algunos de los poderosos, ese crimen nunca se logró esclarecer del todo, algunos de los poderosos, determinan que hay que eliminar al obispo, ustedes conocen la historia, él estaba celebrando la misa, en medio de la misa, le disparan de frente, cae, ofreciendo su sangre como la de Cristo, Oscar Arnulfo Romero, podemos decir que la palabra del obispo Romero, no fue escuchada, San Oscar es canonizado, San Oscar Romero, podemos decir que su palabra no fue escuchada, su palabra no, pero su sangre grita, la palabra última de Dios, es el martirio de sus servidores, escriba eso que le conviene, porque si usted quiere ser servidor de Dios, hay un momento en el que usted, se va a convertir en palabra, el profeta, dice la palabra de Dios, pero si el profeta es consecuente, si el profeta es coherente, hay un momento en el que el profeta mismo, se convierte en palabra de Dios, y eso es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, no te oirán cuando hables, pero tú mismo te volverás lenguaje mío, eso es lo que quiere decir, y ese es el cuestionamiento de Dios, y por eso uno no aguanta el cuestionamiento de Dios, y por eso a veces uno lucha por distraerse, por no ir a la iglesia, por no oír predicación, por meterse en lo que sea, en lo que sea, y por eso dice la parábola del sembrador, que la primera estrategia del demonio, es mantenernos distraídos, para que no oigas la palabra, para que no la recibas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y si la palabra de Dios entra en ti, y te cuestiona, y empezará para ti una vida nueva, y por eso el demonio no quiere que oigamos la palabra de Dios, el demonio quiere mantenernos distraídos, ocupados, angustiados, obsesionados con nuestros placeres, con nuestros negocios, eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros estemos obsesionados, con todas esas cosas, y que no oigamos la palabra, porque si nosotros oímos la palabra, si la palabra llega a cuestionarnos, entonces sucede una especie de milagro, que es el milagro más bello, el milagro más bello de todos, no es que un ciego empiece a ver, o que un paralítico se levante, aunque eso es espectacular, ni siquiera es que un muerto resucite, el milagro de milagros, el milagro que se celebra, más en el cielo que en la tierra, de ese tamaño es, se llama conversión, dice Cristo nuestro amado Señor, hay más alegría en el cielo, por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan conversión, y eso es lo que trae el cuestionamiento, el cuestionamiento trae eso, el cuestionamiento te cambia, dejarte cuestionar por Dios, San Antonio, hay muchos Antonios, Antonio Abad, estamos hablando aquí, el del siglo tercero, San Antonio Abad, el monje del desierto, él no fue monje desde niño, él era un muchacho, de unos 18 años de edad, según cuenta San Atanasio, que hizo su biografía, San Antonio, entró una vez a la iglesia, y oyó que se estaba, leyendo el evangelio que dice, es Cristo hablándole a un joven rico, y sucedía que Antonio, Antonio era un joven y era rico, era muy rico, dinero de hoy, él tenía miles de millones de pesos, porque era dueño de extensísimos campos, y era heredero único, y administrador de eso, porque los papás habían muerto, Antonio era un joven rico, y Antonio entra a la iglesia, y cuando entra a la iglesia, se estaba leyendo un evangelio, que dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme, y eso lo, lo que, lo cuestionó, lo sacudió, Antonio estaba llevando una vida de pecado, no, si con nosotros conocemos, lo que conocemos de él, él no era que llevara una vida disoluta, viciosa, nada, no se dice ni que fuera, qué sé yo, como el hijo pródigo, no, pero esa palabra lo cuestionó, y dejarse uno cuestionar por la palabra, es el comienzo de la vida nueva, yo he conocido, gloria a Dios, yo he conocido tantas vidas de personas, que se han cuestionado, que se han cuestionado hasta el fondo, hasta el fondo, recuerdo aquí el testimonio de una religiosa, que ella misma da su testimonio, ella se llama Leticia, Leticia es, es religiosa, Sor Leticia, ella era, practicante de un deporte que se llama esgrima, y ella competía en la esgrima, y lo hacía muy bien, y fue subiendo regionalmente, y luego compitió a nivel nacional, y llegó a ser la campeona nacional de España en esgrima, pero siendo la campeona, siendo la primera, tenía un cuestionamiento profundo, parecido a lo que Dios le dijo a Eva, que es lo que yo estoy haciendo, o sea, ya soy la campeona, o sea, oficialmente soy la número uno, ya estoy en todas las portadas, de las revistas de esgrima, ya me han hecho entrevistas, porque soy la campeona, ya yo soy la primera, pero ahí si como el cuento, soy la primera, y, que sigue de esto, esto me sabe poco, estaba cuestionado, dichoso el que se deja cuestionar, hay del que se cierra la palabra, y no se deja cuestionar, ha escogido la maldición, hay de aquel que se cierra, y Cristo dice en el Evangelio de Juan, ustedes, no dejan que la palabra entre en ustedes, mis palabras no entran en ustedes, también la Biblia nos cuenta otro episodio, donde la gente se cerró a la palabra de Dios, eso está a la altura de los capítulos 7 y 8, de Hechos de los Apóstoles, ahí nos encontramos, a un gran hombre, bendita sea su memoria, llamado Esteban, es el primer mártir, de nuestra Santa Iglesia, Esteban, Esteban predicaba la resurrección, y el Señorío de Cristo, las autoridades, judías, de la época, no soportaban esa predicación, no querían que se hablara de la resurrección de Cristo, entonces lo llamaron a cuentas, y le hicieron un juicio en el Sanedrín, esa escena es impresionante, ustedes tienen que buscarla por favor, esa escena es impresionante, en Hechos de los Apóstoles, miren los capítulos 7, 8 y 9, en el 9 ya se cuenta el martirio de él, que lo mataron a piedra, primer mártir de la Iglesia, llevaron a Esteban al Sanedrín, ¿a quién más habían llevado al Sanedrín una vez? A Jesús, y en el mismo lugar, donde Jesús fue juzgado, lo pararon a él para juzgarlo, y estando en el lugar donde juzgaron a Cristo, y lo condenaron a muerte, estando parado en ese lugar, oiga la frase que dice Esteban, que es una cosa que a mí me sacude, Esteban dice, mientras lo atacaban con preguntas y calumnias, Esteban levantó los ojos, y estando en ese lugar, quiero destacar eso, estando en el mismo lugar, donde juzgaron a Cristo, y condenaron a Cristo a muerte, casi digo parado en el mismo lugar, en la misma baldosa, parado en ese sitio, dice Esteban, estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, está declarando la victoria de Jesús, en el mismo lugar donde Jesús fue declarado muerto, donde lo declararon muerto, Esteban está declarando lo vivo, resucitado y glorioso, no aguantando más, él echó ahí un discurso, y en ese discurso, habló de la resistencia al Espíritu Santo, lo último que le dejaron decir, fue esta frase, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, cuando llegó ese cuestionamiento, de parte de Esteban, nos dice la Sagrada Escritura, que no aguantando más, se taparon los oídos, se taparon los oídos, para no ser cuestionados, se taparon los oídos, y gritando como un solo hombre, lo echaron fuera, y en medio de improperios y gritos, para no escucharlo, empezaron a apedrearlo, mientras caía ese diluvio de piedras sobre Esteban, él repetía esta oración, que es testimonio, de cuál era su corazón, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, lo estaban matando, cuando ya estaba a punto de fallecer, usted sabe cómo muere una persona apedreada, básicamente le quiebran el cráneo, cuando estaba a punto de fallecer, alcanzó a decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y con esas palabras murió, él se convirtió en palabra, él decía la palabra de Dios, pero con su muerte, como Ezequiel, él se convirtió en palabra, pero quiero destacar aquí, la sordera del que no quiere, no quiere ser cuestionado, termino, termino esta predicación, haciendo una pregunta, para nuestra reflexión, ¿cómo me tapo yo los oídos? porque estoy seguro, que tú y yo hemos hecho eso, hay muchas maneras, de taparse los oídos, para que Dios no me hable, la más sencilla, es no ir por la iglesia, no voy a la iglesia, punto, no voy, no abro la Biblia, no la leo, no oigo predicación, no oigo otras cosas, cualquier cosa, y como es cualquier cosa, puede ser hasta reggaetón, oigo cualquier cosa, lo que sea, pero no oigo a Dios, vivir llenos de afán, de angustia, de ruido, persiguiendo placeres, nos escondemos como Adán, entre los árboles del paraíso, nos escondemos, ¿para qué? para no oír la voz de Dios, que nos cuestiona, para no recibir su palabra, que es un buen retiro espiritual, Dios nos conceda, que eso suceda en este retiro, y en todos, un buen retiro es un espacio, donde uno se arriesga, a abrir el corazón a la palabra, como Samuel, que dijo, habla, Señor, que tu siervo, escucha, pongámonos de pie, por favor, vamos a decir la oración, que decimos siempre, al comienzo de la misa, yo confieso, yo confieso, ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor, que Dios, todo poderoso, tenga misericordia, de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida, eterno, amén, Señor Dios, abre nuestros oídos, pídeselo tú, allá en tu corazón, yo aquí digo, lo que puedo, trato de hablar, lo mejor que puedo, pero háblale tú, al corazón de Jesús, el corazón de Jesús, se dejó abrir, con la lanza, el corazón de Jesús, está abierto, háblale al corazón, de Jesús, Señor, tu corazón, está abierto, abre, abre entonces, mi corazón, y el tuyo, está abierto, Jesús, falta que se abra, el mío, tus oídos, están abiertos, cuando oramos, abre mis oídos, para tu palabra, ábreme Señor, el corazón, que yo me deje cuestionar, sé que hay cosas, de mi vida, que te gustan, pero también hay cosas, que no te gustan, para que salga, de mi vida, lo que no te gusta, y que no es bueno, para mí, necesito recibir, tu palabra, amar, tu palabra, dejar actuar, a tu palabra, que es vida, aunque este hermano, lleva otra melodía, y te voy a pedir, que cantemos ese, que dice, tu palabra, me da vida, tu palabra, me da vida, vamos a cantar ese, damos la bendición, y cerramos, esta predicación, ¿listos? tu palabra, tu palabra, me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra, es mi eterna, en la estrella, de nuevo, es de un salmo, de nuevo, a la vida, y la vida, tu palabra, en la estrella, en la estrella, a la gracia eterna, Dichoso el que convida. Sobre los varones. Fuerte señores. Solo las mujeres el mismo coro. ¿Listas? Aquí hay más mujeres. Canten bien. La última vez todos. Tu palabra me da vida. Confía en ti, Señor. Tu palabra es eterna y eterna esperaré. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Amén.